¿Y qué es la inflación? Pues es un impuesto que daña más a los pobres. Podemos, ya lo hemos dicho, estar aumentando el salario, como lo estamos haciendo. Podemos estar incrementando los ingresos de la gente, pero si hay inflación, se nulifica el aumento en los ingresos y los aumentos en el salario. Y a nosotros nos importa que no haya inflación. Por eso decidimos destinar estos fondos. Por eso en la inflación, a ver si pones el dato, a nosotros no nos está pegando el incremento en los precios de los combustibles, como en Estados Unidos. Entonces, nosotros en vez de considerar que perdemos con este subsidio, consideramos que ganamos porque se fortalece la economía popular, que es la que nos importa. Y por el otro lado, de todas maneras, ganamos porque tenemos un excedente. De acuerdo a las cifras que dio Elizabeth, de cuatro mil quinientos millones de dólares al mes, entonces quiere decir que estaríamos como obteniendo 16 mil millones de dólares adicionales. Pero es esto, miren la inflación nuestra, en energéticos. Por eso es que nuestros adversarios dicen, ya viene el aumento de la gasolina, va a subir a 40 pesos el litro. No, no, ya no es lo mismo de antes. ¿Se acuerdan de los gasolinazos? Y de cómo subía cada mes. Ya no es eso, ya cambió.